LIMA Y me estoy preparando para poder estar tranquilo, relajado, dejando un paseíto Voy a ver a mi amigo Jean Paul Strauss Porque esta noche vamos a cantar En los últimos años nos conocimos justamente en esta misma época Por el Día de la Secretaria más o menos Un concierto que hicimos en Marias Gol hace casi 10 años Con Jean Marco, con Pablo Herrera Fue una noche muy linda De alguna manera se va a revivir con nuevos amigos Con dos músicos, cantantes que estarán esta noche presentes Que va a ser una fiesta muy bonita Y yo me siento orgulloso de ser parte de eso En estos últimos años y medio o dos años que grabé con él Para una teleserie en Marias Gol ¿Cómo no te voy a llamar? Se llama la canción Bueno, voy a ver un rato para relajarme con él, tomarme un vinito Respirar y pensar un poco en lo que va a pasar esta tarde noche Con tantos artistas que van a venir a verme Celebrando mis 20 años de carrera Hoy nos toca esta parada tan maravillosa que es Mariam Gola Que es Lima Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien Estoy un poco nervioso Yo aguanto bien los nervios, la verdad que sí Pero como van a ser muchos artistas, muchos cambios, muchas cosas Es un concierto importante, es un concierto largo Y espero que salga maravillosamente bien Le tengo mucha fe a este concierto Le tengo mucha fe a Lima, como siempre Es uno de los países, Perú, es uno de los, para mí, cuatro o cinco países más importantes en mi carrera Desde siempre me han tratado bien, desde siempre mis canciones han sido éxito Y bueno, pues aquí estamos, celebrando esos 20 años esta noche Qué lindo Cuando tus manos me tocan, me sorprendes Me conoces, me entiendes Verás luz a mi mundo Hola, cómo no te voy a amar Si me salvaste de la soledad en la que no vía Muy bien Muy bien Hoy es el día Pero bueno, que venga Exacto, que vayan a la cartilla, a la gente Va a estar buenísimo Muchos amigos Mucha gente que va a estar allí De todo hay, ¿no? Hay cumbia, balada Y copa, y la tautorna, bueno Y después, el after party, ¿no? Acá Acá sería perfecto Perfecto ¿Cómo no te voy a amar Si me salvaste de la soledad en la que no vivía? ¿Cómo no te voy a confesar Si tu presencia me hace más humano Que eres parte de mi vida? ¿Cómo no te voy a amar? 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 Quiero destinar tu cuerpo, pintar mis colores Volar sobre tus besos Brindando por amor Cuando tus ojos me aman, me cultivas Cuando tu voz me nombra, le da vida Un solitario corazón Cuando tus manos me tocan, me lo prendes Me conoces, me entiendes Me das luz a mi vida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si me salvaste de la soledad en la que no vivía? ¿Cómo no te voy a confesar Si tu presencia me hace más humano Porque eres parte de mi vida? ¿Cómo no te voy a confesar ¿Cómo no te voy a amar? Si me salvaste de la soledad en la que no vivía? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a amar?